... Bueno, acá estamos complicados Me paré a ver un monumento acá sobre la Ruta 7 Y una estancia muy grande que hay Un cartel prohibido pasar Pero bueno, cuando quise dar la vuelta Cosas que suceden en la ruta Un camino Que parece sencillo, parece fácil Pero es mucho barro Y bueno Y acá tengo La mula enterrada en el barro Con un peso de san puta Y no la puedo sacar Así que A ver si Si puedo salvar ahora Me dejan ver Esto no va a ser fácil Aquí en el barro Tengo que dar otra Vamos a alivianar un poco la caja ¿Qué me mandan a meterme acá, no? Vale, arriba abajo hay un canal Bien Aquí en la ruta ¿Qué le haces? Gracias por ver el video. 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 Gracias.